La Policía de Misiones interceptó un vehículo narco, incautó 488 panes de marihuana y hay dos detenidos. Un dato obtenido por una investigación previa llevó a los efectivos a montar vigilancia en rutas 12 y 207, acceso a Cerro Corá, punto donde los policías encubiertos visualizaron hoy, aproximadamente a las 12 horas, a un Ford EcoSport, señalado como vehículo con estupefacientes. Los investigadores de la policía notaron a simple vista, a través de las ventanillas, que dentro del rodado había bolsas de alpillera. Con este indicio, se dio intervención al Juzgado Federal de Posadas, que dispuso por medidas de seguridad, el cargamento sea trasladado hasta la Comisaría de Candelaria, donde se efectuó el conteo y pesaje. Por instrucciones del Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, el Jefe de Policía, Comisario General José Masur, y el Subjefe, Comisario General José Roberto López, encabezaron el amplio operativo que significó otro golpe al narcotráfico en la zona sur de la provincia. Gracias. 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 Gracias.